¿En qué se parecen la porcelana y el autoestima de un adolescente? En que ambos son igual de frágiles. Hola, soy Andy, soy capitán y delantero de Panteras. Hola, soy Mar, soy bailarina de ballet y soy novia de Andy. ¿Qué onda? Soy Luca, soy defensa de Panteras y mi mejor amigo es Andy. Yo, Luca. Hoy tenemos el partido más importante de la temporada. Panteras está un paso de ser campeón. Acuérdate que a veces el esfuerzo no lo es todo, solo necesitas un golpe de suerte. Hey, estamos hablando. Ven, te trajimos algo. Gracias. Pues sí, gracias. Dejame ir por unos tatuos. Ok. Camar, ¿cómo estás? Te traje los apuntes de estos días. También me dijeron que te usaron todo el celular. Ay, ya traje los tatuos. Mar, ¿puedes quitar por favor ya tu música? Ya me tiene harto. Pero, Andy, yo solo quería pasar tiempo contigo. Porque desde que ya no vas a la escuela, no me contestan tus mensajes, ni siquiera hablamos. ¿Y qué? Si no te hables por mi cuenta, por mi culpa. O sea, ya vete. No sé ni quién te dejó pasar. Sí, sí. Oye, ¿no crees que fuiste un papulo con ella? Ay, ya. X, se le va a pasar. Siempre nos peleamos y se le quita. No es la primera pelea. ¿Y no crees que desde que te rompiste la pierna, has estado de mal humor y no hablas con nadie? Yo creo que necesitas ayuda profesional. No, eso es para gente tontita. Yo estoy bien. Oye, Andy, recuerda que no todas las botellas se pueden ganar solo. Siempre van a haber personas que van a estar por aquí. Siempre van a estar por aquí. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. El principio ha dado luz al final. Todo continuará igual. Las honras desgastadas, el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que jumean amor. Todo continuará igual, pero mis brazos insisten en abrazar al mundo, porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. No te siento feliz de anoche. Siento mucho su problema. Sé que has estado viendo de cerca a Andy, pero yo también necesitaba ayuda. Gracias por ver el video.